hola mis amigos de latinoamérica en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre un amplificador muy importante de la línea taramps este es el vídeo del amplificador taramps hd 3000 este es un amplificador de un canal mono que tiene 3000 vachos que tiene también en sus versiones de 1 ohmio 2 ohmios y 4 ohmios este modificador tiene varios tipos de uso es un amplificador full rango así tiene su respuesta de 10 hertz hasta 20 kilo hertz esto 20.000 hertz así vamos a ver algunas imágenes de él bien amigos como vimos en las imágenes de él este es un amplificador full rango como vimos en sus ajustes acá tenemos los páginas de rca entrada de audio y sus ajustes en sus ajustes tenemos aquí lo control de ganancia tenemos también su raypas solo paz y también su bass boost en su raypas tenemos un raypas variable de 10 hertz hasta 80 hertz y solo paz es variable de 80 hertz hasta full 20k ok bien amigos como podemos ver en los panel de ajustes y entradas de audio tenemos aquí las entradas de audio rca izquierdo derecho tenemos aquí lo control de ganancia y también tenemos los ajustes de raypas y lowpas como hablado aquí los raypas variable de 10 hertz hasta 80 hertz y lo lowpas es variable de 80 hertz a full así hasta 20k aquí también tenemos los best boost que es fijo pero su intensidad es variable ok también podemos hablar aquí tenemos la entrada de los monitor led donde podemos conectarlo para hacer los monitoramiento de los funcionamiento de los amplificadores a larga distancia con los cable ok en este lado del amplificador tenemos aquí su conector de alimentación que es para cables 4 gaug o 21 milímetros y también su salida de audio para los altavoces este amplificador puede ser usado para varios varios tipos de sistemas como tiene varias versiones de 1 ohmio 2 ohmios y 4 ohmios puede ser usado en varios sistemas suenando desde su bajo hasta su twitter bala vamos a ver algunos ejemplos de uso de él bien amigos como sus ejemplos de uso podemos usar en varios sistemas entonces podemos usar con bajos así podemos usar con un bajo con dos bajos con tres bajos y también con cuatro bajos o más si tenemos una versión de 1 ohmio podemos usar en un bajo con doble bobina de 2 ohmios que tenga de 1500 hasta 3000 vachos si tenemos una versión de 2 ohmios podemos usar en un altavoz doble bobina de 4 ohmios de 1500 hasta 3000 vachos y si tenemos una versión de 4 ohmios podemos usar directamente en un altavoz de 4 ohmios o doble bobina de 2 ohmios de 1500 hasta 3000 vachos también podemos usar principalmente la versión de 1 ohmio para sistemas de open show para los drivers así podemos usar 8 drivers con una potencia muy grande en un amplificador de 1 ohmio ok bien amigos como podemos ver en la imagen en detalles tenemos aquí lo panel de alimentación y salida de audio aquí tenemos lo conector de alimentación negativo positivo y remoto donde podemos usar cables 4 gauges o 21 milímetros aquí tenemos la salida de audio para los altavoces y aquí tenemos lo smart cooler que ayuda en la refrigeración de lo amplificador ok bien amigos como ya vimos en el video algunos ejemplos de uso como este amplificador tiene 3 versiones tiene las versiones de 1 ohmio, 2 ohmios y también la versión de 4 ohmios tenemos una gran variedad de usos para su saída así voy a colocar más ejemplos de uso para que podamos tener una idea de cuánto es múltiple lo uso de este amplificador ok vamos a ver los ejemplos bien amigos ahora en las embalajes de los amplificadores startups tenemos aquí su carry code donde podemos accesar directamente por la internet su manual así podemos ver todas las informaciones para sacar lo máximo de la performance de él bien amigos le gustaron las informaciones le gustaron del oído así como vimos este es un amplificador full rango mono de 3000 watts con tres versiones así tenemos de 1 ohmio, 2 ohmios y 4 ohmios que puede ser usado en varios sistemas de audio desde su open show a su sonido interno así cualquier duda cualquier sugerencia escribir aquí abajo y no olvides de suscribir en nuestro canal y activar las notificaciones hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!